Es arte guapo, que pasa gente, a ver aquí estamos con Jinzao Jungla, me apetecía bastante traerlo Ya lo traje, bueno ya lo traje, lo traje en un streaming, en un directo que hice Lo único que se me jodió el directo y tal y no pude cortar gameplays de ese directo Y pues no pude subir a Jinzao, me salió muy en una partida pero no la pude subir Me jodió bastante, la verdad, pero bueno Estoy aquí con, estoy en curso, bueno estoy jugando con suscriptores, vale Y estoy en curso con Dark, que está aquí en top Jodito, ya te has reventado, ¿qué ha pasado ahí? Sí, me ha desgastado tío Vete a base rápido y te regeneras Sí, me piro Justamente que me hagan los minions ¿Juegas mucho con Ignar o no? No, muy poco, un par de veces, esta es la tercera diría yo, pero así mal Está guay, está guay Por lo que te he dicho, ya sabéis chicos que con Ignar Justo antes de convertiros, saltáis a un objetivo, hacéis doble salto y en el aire os convertéis en el gigantón Eso no me sirve de excusa aquí el link Ay Dios, bien con V, ¿no? Por favor Tira Ah chicos, por cierto, ya sabéis que runas y maestrías en la descripción, ¿vale? ¿Qué pasa? No me olvida Ahí, dale, coño Ahí está, Krik ha morido El Hechinsa es un campeón que está bastante roto y es bastante fácil de usar en sí Nada más, para la gente a lo mejor que no sepa jugar en jungla o haya empezado hace poco Se aconseja un... este campeón, por ejemplo, es bastante... chuli Está bastante roto y además Joder What the fuck Uy Un saludo, Leo, un saludo a Geo que nos está viendo desde Twitch y a Leithnob que también nos está viendo desde Twitch Muchas gracias, loco Hay gente que se maximiza la W, hay gente que se maximiza la Q y otra gente que se maximiza la E Yo antes me solía maximizar la... la E Coño, me está yendo mazo a todos los dos básicos Me solía maximizar la E, pero nada, yo creo que es mejor maximizarse la Q, fíjate O al menos es lo que más se maximiza la gente luego Un saludo, Marta Mierda, tío, guau ¿Qué tal? Te estás reventando bien No A ver, quiero conseguir la Seda ¿Sí? Vea, te subo, ¿va? Bueno Además tengo el Red, hay que aprovecharlo Vale, te subo por Río, ¿vale? Por Río Yo te subo por Río Vamos, vamos, vamos Dale, 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 papi, dale, dale Joder, ese es el Dato Sí, me he jodido ese Guard Joder, somos gilipollas, tío ¿Algo? ¿En serio? ¿Somos Down? Joder ¿Pero qué? Dale, dale, dale Nada, no me lo juego, no me lo he dado mal Ha salido el Guard Vale, varias cosas Ha sido muy bueno Tío, ese puto Guard Pilot Joder, tío Digo, ¿qué tan rápido se ha ido? Me parece muy raro el que haya puesto este cabrón Somos gilipollas, tío Vaya par, tío Puta vergüenza Ha sido muy buena, ha sido muy buena Varias cosas, otra Menos mal que luego puse el Guard aquí Quieras que no ¿Te vuelvo a subir? Hostia, bueno, no tienes vida A ver Bueno, sí, sí, sí Tengo poca vida Se va a fiar Se va a fiar A decir, a este me lo feo Ya, pero no tengo mana Chicos, ya sabéis que he conchinizado Intentad no entrar con la E, ¿vale? Gastad la E lo más tarde que podáis Entréis a patita Hombre, si se pone a moverse y tal Y no llegas, pues ya sí Pero intentar siempre llegar Cuerpo a cuerpo Así se hace flash o salta o tal Pues ya intento meterla A ver Bueno, venga, va Tengo el rey de más Vamos, vamos Dale, dale, papi, dale Salta, 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 salta Viene a guardar No Va a saltar ahí No, no, va a saltar ahí Ahora, voy Mira, dale, me mato Yo me voy, tío Porque es que me jode Es que, ¿sabes por qué no quería entrar ahí? Porque iba a hacer lo del triple Bueno, está bien Al menos va que Imagino que valiera Tú tienes TP, ¿no? Sí Ya está Eh, pulsar rápido Pulsar, venga, te ayuda a pulsar Pulsar rápido, ¿vale? Ahora comento Porque Nada No te lo quito Vale, pulsar todo lo rápido que pueda Vale ¿Por qué? Porque ahora va quea rápido Tú tienes TP y ella No, quieras que no Eso es bastante ventaja Y esta oleada La estampamos en torre Y así pierde farmeo Tapado ha sido una estupidez Aunque a este que he hecho El segundo Además ha gastado Lo único que ha gastado todo el flash Yo también, pero bueno Yo Al menos No ha muerto nadie Es que por eso No quería entrar ahí Porque la cabrona Con el tercer salto Salta ahí Y ya está Y es como si Al menos llegó A ver si puedo baitear Un besito Yana Sí, para que os avise Cuando hago streaming O subo vídeo A YouTube y tal Darle a la campanita esa ¿Vale? La campanita del botón de Sobreviles al lado Y así os avisa Cuando hago Subo gameplay O hago streaming Que hay gente Que hay gente Que no ha usado Pues vamos a atacar Vamos a bot Vamos a bot Directamente Vamos 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 Go guys No, tienen esto guardeado Y Aún así Joder Anda que también Un poco lento Es eso Coño Elisin Esto se han dado cuenta Ahí está Joder Tío Estos están En la inopia Tío ¿Qué pasó? Tío Que se suban El sonido Del juego O algo Tío Yo pingueando No han venido Con Lissi No han venido Con Morgana Sigo pingueando No vienen Es en plan Tío Pero cabrones Estaba yendo Seguro Coño Tú Ese perro El susto Espera Sí, sí Sí Lo sé Mejor QE Y Y Joder QW En cuanto a maximizarse Lo sé Leo Pero No es tontería Maximizarse La E Tampoco Antes se maximizaba La E Pero no sé Ahora parece ser que no Imagino que A lo mejor Han elfeado No lo sé No acuerdo Tampoco Yo sé que Yo tampoco me meto Mucho con el tema Hostias Lissi Coño Me no me ha ido moviendo Al blues Y no me lo robaba Voy para allá Voy para allá Voy para allá Se lo hacemos Se lo hacemos Se lo hacemos Estoy yendo Estoy yendo Se lo hacemos Mierda Fallo mío Fallo Cojones Tío Es el top Es el isin Tío Ese guard que ha puesto Yo creo que se ha puesto nervioso No me esperaba Se ha debido de poner nervioso Y ha puesto más de guard Encima venía el Eblan Y ha dicho Hostias Que me revientan Ahí fallo mío Porque he gastado la E Yo creí que lo mataba Con la E Y con algún basiquillo más Pero no Hizo flash Pues os digo Que os guardéis la E Todo lo que podáis Ahí me Si me hubiera guardado aquí la E Al hacer el flash Le habría saltado Y no le habría servido de nada El flash Que tampoco le ha servido de nada Porque el juego De luego ha saltado Y saco en la pared Pero vamos Por eso os digo Que intentéis Guardaros todo lo que podáis la E Bastante fuerte Un saludo Un saludo a Pibi Un saludo a Nachetti Joder Vuelve a mí Voy para allá Voy para allá Es que como le jodamos otra vez Ya el isin está a la mierda Espérate A ver si se va a hacer Baita 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 Creo que está ahí Vete Si se todo Baita Creo que está ahí Yo no lo sé Hasta aquí Hijo de puta Tío Voy Voy para allá Voy para allá Aguanta Aguanta Bueno aguanta Revientale No ese salto No gastes ahí el salto Tío le he cagado Te conviertes Te conviertes Tranquilo Ulti A la pared No tengo No tengo No tengo No tengo Vale aguanta Aguanta todo lo que puedas Tío ulti Me cago en la puta Que puta Estaba cambiando La hija de puta No me jodas No llego la ulti No llego la ulti No jodas tío Es Es Riven Me da un asco Aun guardándomela Al final Nada Se termina escapando Nada más Ha hecho flash Y tenía una Q aún Pero bueno Al menos Me fuseo Que me la farmeo No tiene el EP ¿No? Pues si dices que está yendo Todo el rato Imagino que no tendrá El EP No lo tendrá Bueno Al menos pierde Y además pierde la tanqueta Quieras que no Bueno mira Lysin Put Vale He hecho el smite Con el pavo Es que si haces el smite al principio Pues bueno Nada que también Si ese tío Te he cuidado Te he cuidado Hostia te lo haces Ya pero esa ya no Ya he contratado No puedo Sorry Le da un blue tío Va a tenerme el OCD Lo siento macho Buena ahí Leblan No Leblan No mueras Puff Que pena tío Buena muy buena Bueno mira Ahora tienes todo el blue Está pidiendo ayuda Ahora hay que ir para allá Fíjate me voy a pillar estas Bueno no no Es que se riven Es verdad Tiene mucho Tiene mucho CD CC CD digo joder Tiene mucho CC Así que me va a ir bien Está bueno Voy a bot Pito con un saludo Un saludo a Joan Juega Irelia Please Esas nalgas Ya si la gente Tiene unas nalgas Cuando se haga el blue Se lo doy a A nuestra amiga Leblan Dragon no vendría bastante bien La verdad La verdad Uy Ahora no creo que tengan ward Porque acaban de llegar Joder Esta Lee Sin Coño Me lo encuentro siempre Conociendo a este Lee Sin Me lo encuentro ahora Y me reviento Vale El subredsar Míralo Es ese tío Es ese top Nada Vamos a usar el maiz No lo iba a gastar Pero yo digo Bueno Por si acaso Va a hacer flash o algo Mejor quitarle más vida Joder Los debotes están jodidos Venga En serie Hija de puta Buena 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 Esa Lee Buena Ahí Vámonos Esa Diana Ha gastado todo Ahí en un momento Buena Que día Yo la asisto No Buena No la mata Blue Leblanc Leblanc Blue 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 Puta madre Tío Hijo de puta Que te está reventando Se escapa siempre Me esquiva todas No, no es mala Esta Lee Me parece ser Pues nosotros muy mal No, es que es una opción Es una opción también Tendríamos que hacer un dragón Pero es que no me fío Porque los de bot Es que también los de bot Tío Uh, uh, ese doble stun Buena Esa ha pillado no se va a tirer o fagor Esa bonificación de velocidad a lo mejor no viene bien al dar al básico Ay, Dios Se hace de flechas Ya sé, por favor Toda la boca Nah, Leblanc se hace la tripla ahí Pero es facilísimo No está mal Ha tenido que hacer plan la otra Uh, vale Ay, qué pena, tío Qué pena, qué pena Ahí te lo han hecho, loco Es que no Con un flash yo creo que no llego Bueno, el Lee Sin sí que es verdad que está muerto Me hace dragón yo solo Creo que puedo De sobra Un saludo a Punzi Un saludo a Dani Vamos a sacarlo, ¿vale? Porque es un Lee Sin Con la Q no puedo joder Ahí está Flash, flash Flash, flash Qué hostia mete el Sinzado, loco Estas son manta hostias, tú Yo voy a comer a Mordorna, tío Pero vamos bien Ok Ya ves tú Bien, bien, bien Sí Uh, qué perra Es que no sé por qué entra Vio a su equipo Y se confió demasiado Sí, ese top Está ¿Hace pie o no? Ay, iba a dar a la flor, tío Qué hija de puta, tío Quería dar a la flor Ay, Dios Qué mierda Fallo mío Ah, tío Quería dar a la flor Maldita flor, tío Le llevo a dar a la flor Y me habría salvado Porque estaba justo en la posición Perfecta para hacer Para acá Y Lee Sin estaba en la otra Yo creo que Lee Sin habría ido O sea, habría ido para acá Y yo para acá Para por aquí Qué mierda, qué mierda No pasa nada, chicos No pasa nada Primera partida del día Así que Yo ahí lo dejo Yo ahí lo dejo Ves ahí Cuando se estéis convirtiendo En Egnar Justo cuando estéis ya rojitos Ahí Es cuando podéis hacer Lo de la E Y lo convirtís en el aire La verdad es que es divertido Verla ahí Echa una bola en el aire Te puedes subir, eh Tengo además el EMAI rojo O podemos hacernos esto Incluso, eh Vale, que Uh, cric que la Lee Sin Lux, por lo momento He dicho, hostia Ese es el top 10 Va, sí, sí Acaban de ver Que acabo de usar esto Y a lo mejor vienen Uy, mira la Lee Sin ¿Dónde vas? Ciego Mente pa' acá, niño Estoy aquí, estoy aquí No, espera Es que también la Lux, macho No, pero ¿por qué va la otra? Para allá Nos guardamos la E, ¿vale, chicos? Todo lo que podamos Hija Ahí está No sé dónde escojones Eh, casi la tenía Tío, ha flasheado Que perra Que perra la Katelyn, loco Si, es ese top Es que te lo puedo Es presionado, eh Es ese top, sí Sí Joder, no llega la E Que mierda Joder, yo que quería ganar tiempo Pues a guardar ahí Más que nada Uy, no, mira No, pero deja Baitea, Lux Tía Baitea, loca Ay, mira Lol, esa Uy, esa ulti Me tomas en lo medio rojo Hay más daño Perfecto Uy Voy a posar Bot Es que es que es nervioso Que chaval Jajaja No, hombre Si vas mal Mejor quédate tú la Katelyn Que yo Más relativo Flash, flash, flash Flash, flash Flash Se ese top Se me ha ido Usamos una línea Antes de irnos a base Todo lo que podamos a más Pero y cuando nos maten Si nos matan entonces Bueno No es worth No sé dónde estará Riven Tío Mira, está pre-meat Cuidado Vale, a mí me han dejado aquí Free farm y a ramper torre Vale, me tengo que ir Pensad que tengo la ulti Se nos salta alisino O tal En justo cuando he hecho la Q Lo tiramos para atrás Y ataba por culo Uah, esa Riven Tu, esa triple Que se acaba de hacer loco Vale, focus Riven ¿Se ha hecho una triple? Sí Madre mía, tío Focus Riven y ya está Todos los demás van mal Me los Riven Así que focus Riven Y fuerísima Así que me voy a pillar Armadura Por Rima, más que nada Bueno, bueno Me termina saludable Un saludo a Zid Vale, estoy por la zona Estoy por la zona Vale, voy a base Tío, me voy a base Necesito comprar Vale, voy a hacer esto ¡Gol! Es ese Riven Yo estoy almeto, ¿eh? Cuidado con Riven Cuidado con Riven Vale, se la hacen ¡Uah! Y Kiddling Bueno, hay tres en top Bueno, hay tres en top, ¿eh? ¿En serio se hace? No, me jodáis ¿Por qué hace la ulti? Innecesario usar la ulti, tío Ah, que marro Madre mía, chau La Riven aquí llorando Me encanta eso Está tristeada, tío Espera, lo bestial Vale, con el equipo que tiene Bueno, no es malo La verdad es que ha tenido muy mala suerte Voy para allá, ¿eh? Va a ser una panda de paquete Es acojonante, ¿eh? Mala suerte ha tenido, la pobre Es una panda retrasado, tú Ahí está Esa es la que, quédate la Tío, te la he dado Dime que lo matas, por favor ¡Cago en la puta! ¡Cago en la puta! ¡Cago en la puta! Le da ahí, le da ahí a nada Y digo, así voy a por Morgana mientras Qué mierda, tío Sí, sí, sí Bueno Bueno, al menos Mira que me he intentado mover Vale, nos quitamos los minos más que nada Por el daño que hacen Que habían un huevo ahí ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Coño, le sien! ¡Tiene el blue! Ese blue tiene que ser mío, tío No de leo blanco, no mío Tiene que ser mío Ahora hay que hostiarle Nada, cuidado, chicos Sí, tú rompe, tú rompe, tú rompe Van a por ti, van a por ti Yo te puedo ir Yo estoy subiendo, ¿vale? Estoy subiendo yo también Voy para allá, voy para allá ¿Me ves, no? ¡Uh, Riven! ¡Mierda, hostia! ¡Toco Riven, vale! ¡Mira, tío! ¡Qitanos! ¡Qitanos! ¡El arido todo juntito, loco! ¡No, no, no! ¡Qitanos! ¿Te gasto en Flash? ¡Iros! ¡Iros, chicos! ¡Iros! ¡Que son muchos! ¡Somos tres y yo cinco! No, no sé yo sí Ahí, así ralentizamos un poco Vale, perfecto Vale, a word Nos quitamos hasta ¡Ay, qué putos! Vale, buena, chicos ¿Qué dices tú ahora? ¡Vais cinco! ¡Ay, coño! ¿Qué es español, entonces? La Riven ¡Ay, a tiltarla más! ¿Vas a lanzar un besito más? No, no, no No vas a ser cabrón, no Que la pobre la ha tocado un equipo de mierda Eso es verdad, eso es verdad Que tiene el acampamento puesto en top Eso es que tiene ese acampamento puesto en top, tío La verdad es que sí, tío Con el equipo que le ha salido Paso vacilarla mucho La verdad es que tiene razón Tiene la pobre clase de un equipo de mierda Acojonante, tío Pero acojonante Mira, la se me la como, yo creo Con patatitas Vamos a hacer una cosa ¡No, hija de puta! ¡Hija de puta! No me esperas el flash ¡Qué asco! Quería saltar a un minion Hacer la ulti Y empujarla para atrás Qué perra Juega, ha hecho flash y todo La perra Hostias Qué mala, hostias Menos mal que aguanto Vamos a dar unos cuantos básicos Ya chaval, vamos a dar unos cuantos Achoje Pues cachoje aquí, ¿eh? Sí Bueno, me lo hemos curado Momentos pánicos A mí me ha curado Me querría hacer un favor Dilla De hecho toma, majo, guapetón Pa' mi, pa' el N Me pertenecía a eso, tío Llevaba a mi nombre Nos quitamos a uno Hago flash por sí Es que no sé si tiene la ulti Ahí he hecho el flash Porque es que no sabía yo si tenía ulti o no Y digo, mira, mejor se la hago Además de haber tenido ulti, me salvaría Es que iba casi, coño, a ver Joder, que están todas las torres aquí Yo te alivié los minions que vienen por mí, tío Para yo tener acceso Sí, sea más, así me curo Yo sé que cada tercer ataque No, ataque Ataque os curáis, así que perfecto Tiro, tiro, tiro Déjame los, cabrón Así me curo Déjame Menos mal que con el inimigo me curo también Eso es un mierda Ya, ya está, misión cumplida Vamos por esa zona Hay que tiltar la madre de lo que está Tiene el rey de Uff, bueno, ha gasto flash Vámonos, vámonos De verdad Nos tiramos Es que vamos tan bien que me molaría ir más daño Si te soy sincero Te daño, tío Coño, daga de furtivo ¿What? Tafa Se transforma en una daga de entrada después de cazar Ay, qué bueno Eso no es Coño, esto es nuevo Sí, eso No lo había visto Bueno, te ahorras ¿Qué te ahorras? 300 povos Nada más 300 euros, por favor 350 Te ahorras 350 de hora Ay, qué pena No me llega para eso, joder Me quería pillar la Guinsoo, tío Para ir ahí tirando a P también Para meter una E bastante poderosa Alexis, un saludo, loco Va a ir a por ti a Riven, quizá Aguantad, aguantad Estoy yendo, estoy yendo Salto con la flor Estoy yendo Me hay puto coming, chicos Me hay puto coming Focus, Rubén Focus, Rubén Rubén, ven Va, vámonos Vamos para allá Vamos a salvar aquí a nuestra amiga Leblán Ah, pobre Va, qué hace a... Esto es mío Mierda Eso es mío This is mine, man La maldita... El maldito Rubén se japo, tío Vamos para allá A ver si no lo encontramos Mira, mira Pitingo, tío Está Pitingo, tío Está Pitingo el cantante, tío Creo que no has hecho Unas canciones, tío Quita, coño Se ha tirado la ulti Espera, espera Tengo la Q, la Q Le elevo Dale, dale, dale Dale, dale No Y te mueres tú, jodete Dios Ay, mierda No mate a ese Oye, ¿quién ha puesto esto el tal pringao? Ese lo has puesto tú, ¿verdad? No, no, Pitingo Ah, Pitingo Ah, he escuchado Pringo Que se llamaba uno Pitingo Ah, vale Pues nada chicos, ya sabéis Si os ha gustado like, si no os ha gustado dislike Dejadme en la caja de comentarios ¿Qué os ha parecido? Replay Siento si ha sido muy fácil Pero es que no sé Nos ha tocado un equipo de retrasaditos Están todos así Quitando a Riven que más o menos No lo hacía del todo mal Lo demás parecían... Así que nada chicos Hasta la siguiente ¡Gracias!